En un giro sorprendente de los acontecimientos, el Tribunal Supremo ha decidido archivar de forma definitiva la denuncia por VIF presentada por Rocío Carrasco contra Antonio David Flores, su expareja y padre de sus hijos, Rocío Carrasco y David Flores. Sin dudas que este dictamen pone fin a dos años de intensa controversia mediática generada por las docoseries de Carrasco, las cuales tuvieron consecuencias negativas para Tilly V, la cadena que las emitió. La noticia que ha tomado por sorpresa a los seguidores de este polémico caso establece que se ha agotado el plazo para recurrir la sentencia, planteando incluso espectaculaciones sobre la posible falta de interés de Rocío Carrasco en seguir adelante con la demanda. Antonio David Flores, padre de Rocío y David, ha salido victorioso en los tribunales de manera definitiva. Este resultado no muchos anticipaban, especialmente entre los colaboradores de programas como Sálvame, quienes se han deslindado de forma definitiva de todo lo que respecta a la denuncia y los avances judiciales que están teniendo repercusión en estos días. El giro judicial no solo tiene implicaciones para Antonio David, sino que también afecta directamente a sus hijos, quienes han respaldado a su padre durante los momentos más difíciles de este proceso legal.